Lunes de la octava de Pascua, abril 13 de 2020, Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 8 al 15. Ellas partieron a toda prisa del sepulcro con miedo y gran gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. En esto Jesús les salió al encuentro y les dijo, Dios los guarde. Y ellas acercándose, se asieron de sus pies y le adoraron. Entonces le dice Jesús, no temáis, id a vizar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras ella iba, algunos de los guardias fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Estos, reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles, decir, sus discípulos vinieron de noche y les robaron mientras nosotros dormíamos. Y si las cosas llegan a oídos de los procurador, nosotros le convenceremos y os evitaremos complicaciones. Ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas, y se corrió esa versión entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio tan hermoso, donde también nos mencionan la resurrección del Señor, tiene tres elementos muy importantes, positivos para nuestra guía de fe, y lastimosamente también hay uno negativo. El primer positivo es que las mujeres se dieron llenas de miedo y también alegres. Muchos de ustedes, inclusive yo, en este tiempo, Pascual, estamos en esa ambigüedad, en esa ambigüedad de saber si estamos protegidos, en esa ambigüedad de hay veces de dudar de nuestra fe. Pero también hay que ver cómo las mujeres tienen un gozo, un gozo de que sí es real, de más que ellas están en esa expectativa de si será cierto, el Maestro lo dijo, pero si será tanta verdad en él, en lo que está ocurriendo, el sepulcro está vacío. Es la primera reflexión que debemos de hacer nosotros en nuestra vida. Tenemos que tener la certeza en medio de tanta incertidumbre en nuestro corazón. Segundo, postrarse a los pies. Mi pregunta, hermanos, es, ¿estamos arrodillados ante la presencia del Señor? Porque hay que tener la certeza de que Él sí está vivo. Y teniendo esa certeza, tenemos que orar, tenemos que estar a sus pies, buscando su protección, buscando su consuelo, buscando su amor. Esas mujeres estaban tristes, habían matado al Maestro, pero estar a los pies del Maestro es donde encontramos la paz, la tranquilidad, inclusive esa paz interior, que cosas externas nos están desviando. Tercer punto hermoso, ir a la misión. Entonces, primero, teníamos duda. Segundo, la certeza de estar en los pies del Señor. Y después, ir a la misión. ¿Cómo así que ir a la misión? Es evangelizar. La obra de Jesús, la predicación de Jesús, de dar la buena noticia, comenzó en Galilea. Esta invitación es para ti y para mí. Somos hombres y mujeres de fe. Tenemos la certeza de que Él está vivo en nuestro corazón, pero eso lo tenemos que compartir. Tenemos que volver a empezar la obra de Jesús. Tenemos que empezar con nuestras familias, con las personas más cercanas en nuestro trabajo. Es ahí donde tenemos que dar el testimonio de que Él vive y vive para siempre. Y el punto negativo es cuando los sumos sacerdotes y los soldados están hablando de dinero para encubrir una verdad. Antes, en los días santos y antes de la Semana Mayor, el Evangelio de San Juan fue muy repetitivo en mostrarnos que Él es la luz, que Él es la verdad, que Él es el camino. Pero los judíos no lo querían ver. Voy a retomar un Evangelio, capítulo 3, 19 al 21 de San Juan, que resume como todo esto. En que Jesús vino, que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque son obras, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra mal aborrece a la luz y no va a la luz para que no sea censurada sus sombras. Pero el que obra la verdad va a la luz. Este punto es un poquito duro, porque hay personas que están enamoradas del poder, no son capaces de mirar más allá desde su corazón, solamente desde lo monetario, desde sus conveniencias, de cómo sacar partido, de cómo siempre ganar. Inclusive, si toca aplastar a alguien que está haciendo el bien, lo aplasta. Jesús en todo momento le recriminaba eso a los judíos y les decía, ustedes no ven la luz, ¿por qué no la quieren ver? Claro, había un poder de por medio, una conveniencia económica de por medio, y por eso defendían tanto como las tradiciones y la tradición. Y Jesús era un estombo para ellos. Ahora apliquemoslo a nuestra vida. ¿Será que a raíz de toda esta situación nuestro corazón sigue igual? ¿Será que todavía tenemos nuestra mente empeñada en poseer más? ¿Será que no somos capaces de cambiar nuestra actitud y no somos capaces de arrodillarnos delante de Dios? ¿Será que eso de ir a evangelizar y hacer las obras de nuestro Señor todavía nos queda grande y no somos capaces por temor, por miedo o simplemente porque no queremos? El mundo ha sufrido mucho y ha sufrido por esa maldad de poder. Nosotros no podemos caer en ese hueco, ni en redes sociales, ni en discusiones familiares. Ya es el tiempo de demostrar la luz. Y la luz la tenemos nosotros porque Jesús ha resucitado en cada uno de nosotros. Dios los bendiga.